Hola, un saludo desde Facilware. Vamos a presentaros un programa que se llama World Paper Clock que lo que nos va a hacer es poder insertar en nuestro fondo de escritorio un fondo con un reloj, es decir, un fondo dinámico. Vamos para ello a descargarnos un programa. Yo ya lo tengo descargado, ahora iremos a la web para que sepáis dónde está. Yo lo tengo dentro de aplicaciones y con forma, como veis, de un reloj. Voy a darle y, como veis, enseguida me ha cambiado ya el fondo de escritorio. Me ha puesto aquí, en este caso, porque este World Paper lleva aquí la hora, incluso la fecha. Y bien, lo que nos interesa es saber dónde podemos encontrar esto. En el mismo programa, que, como veis, nos genera aquí un acceso en la barra con un reloj, bien, le doy y pongo Download More Clubs. Esto nos llevará a una página web, que ahora os presentaré. Bien, como podéis ver, esta es la página web, que colgaremos en el post para que podáis acceder. Y bien, la página tiene muchas cosas, la verdad, pero lo que nos interesa es aquí fondos de pantalla reloj. Como podéis ver, en la parte derecha tenéis la versión para Windows y la versión para Mac. Son versiones Freeware. Y bueno, para descargarlo, simplemente Download, comenzaría la descarga, no tiene más que hacer esto. Y después, para buscar los fondos, pues, como veis, en esta franja naranja podéis darle a fondo de pantalla reloj. Si le dais aquí, os aparecerán todos los que hayan. Y podemos incluso, en la parte inferior, como veis, hay muchas páginas con fondos. En la parte inferior podemos ordenar por Popularidad. Y bueno, estos son los fondos, por ejemplo, más populares. Para descargar alguno en concreto, como por ejemplo, vamos a descargar el primero, que puede ser el que más se ha descargado la gente. Le damos clic, al que queramos, y nos aparece para descargar a las dimensiones que más se ajusten a nuestra pantalla. También nos hace la resolución recomendada, que está aquí arriba, a nuestra pantalla, que es la que más se ajusta a lo que tenemos nosotros. Y para ello, simplemente, tenemos que pulsar aquí, o seleccionar la que queramos, incluso para Windows o Mac. Le damos, por ejemplo, aquí. Enseguida, como veis, nos empezará a comenzar la descarga, que tardará unos segundos. Y bien, ya se ha finalizado. Vamos a cerrar la página. Y simplemente, haciendo un doble clic, como podéis ver, nos ha cambiado lo que es el fondo. Como podéis ver en este caso, también, este fondo incluye una fecha y la hora en que estamos, que coincide perfectamente con la hora. Bien, para cambiar, una vez tengáis varios fondos animados con reloj, pues simplemente tenéis que coger, iros otra vez de nuevo al icono que aparece en la barra superior, y poner Chunk World Proper Clock. Aquí, como veis, tengo todos los que yo ya me he descargado, que son varios. Y, pues bueno, seleccionándolos, tendréis aquí una vista previa de cómo queda. Yo, como veis, ya me he descargado varios anteriormente. En fin, y como por ejemplo, pues me puedo poner este, por ejemplo, simplemente tendría que hacer en Aplicar, en este botón. Automáticamente se cambia, no tiene mucha historia tampoco. Y bueno, y si queremos volver al fondo tradicional, estático, pues Disable Clock. Clock. Ahí. Y como veis, ya hemos quitado este, lo que es el fondo dinámico. Es un programa, como veis, muy sencillo. Y bueno, siempre es interesante y podemos coger y tener un fondo dinámico con la hora en todo momento. Por ejemplo, si nos aplicamos algo de esto, nos será bastante útil si queremos saber en todo momento qué hora es de una forma más sencilla y más clara que estar mirando en el reloj de la parte superior derecha. En fin, espero que os sea útil y os agradezco este programa. Un saludo desde Fácil Buber. Un saludo desde Fácil Buber.